Oración de protección y sellamiento para la semana Comencemos esta poderosa oración de protección y sellamiento de la semana para conseguir la protección divina en nuestra vida y en todo lo que realicemos. Los que invocan esta oración obtienen la protección de la sangre de Cristo Jesús y reciben la victoria sobre los demonios. El enemigo no tiene autoridad sobre los que imploran la protección de Dios con esta poderosa oración. Juntos vamos a orar todos los días, de lunes a domingo, esta poderosa oración de protección y sellamiento. Y cada semana te estaremos acompañando para proteger y sellar tu vida y todo lo que realices con una nueva oración. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, compartas esta oración con toda tu familia, dale manito arriba en agradecimiento a nuestra comunidad y déjanos tus intenciones en los comentarios. Oración de protección y sellamiento para la semana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo menciona tu nombre y apellido. Me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad. Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Ahora, abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo menciona tu nombre y apellido. Sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sean limpiados de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Yo menciona tu nombre y apellido. Sello mi espíritu con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi alma con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi mente y voluntad con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi pasado y mi presente con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi familia para que ante todo el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda la fuerza del mal. Coloco la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno puedan hacerme daño. Señor Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al final reinen en ella. Te agradecemos por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y rescatados y somos preservados de todo lo malo. Jesús, salvador nuestro, presenta al Padre esta sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estamos pidiendo a través de esta oración. Amén. Amado Señor, queremos pedirte que esta semana sea un tiempo de crecimiento espiritual, un tiempo para acercarnos más a ti, para escucharte y seguirte con más fe y confianza. Ayúdanos a tener un corazón agradecido y dispuesto a reconocer tu presencia en cada momento, especialmente en aquellos momentos que parecen rutinarios o sin importancia. Amén. Que podamos ver tu mano en los detalles de la vida diaria, en el sol que ilumina cada mañana, en la lluvia que refresca la tierra, en el rostro de quienes amamos y en el amor que nos das a través de ellos. Jesús, en ti confiamos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros sueños y miedos Sabemos que tú eres el amigo fiel que nunca nos abandona y que siempre está dispuesto a escucharnos y guiarnos Permite que esta semana podamos vivir con más generosidad, paciencia y compasión sirviendo a los demás como si te estuviéramos sirviendo a ti Que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en nuestros hogares en nuestros lugares de trabajo y en cada lugar al que nos lleves Te pedimos también que bendigas a nuestras familias, amigos y compañeros que todos puedan sentir tu amor y protección en sus vidas Especialmente aquellos que pasan por momentos difíciles Dale salud a quienes lo necesiten Paz a quienes están angustiados Y esperanza a quienes se sienten perdidos Enséñanos a hacer una presencia de aliento y apoyo para ellos compartiendo de la misma gracia que tú nos das cada día Señor, si en el transcurso de esta semana encontramos desafíos, incertidumbres o pruebas Danos la fortaleza para enfrentarlos con valentía Y la fe para confiar que tu mano guía cada paso que damos Queremos aprender a vivir en el presente sin preocuparnos por el mañana Recordando siempre tus palabras No temas, porque yo estoy contigo Que esta confianza nos permita enfrentar cada día con serenidad y gozo Sabiendo que en ti tenemos todo lo que necesitamos Finalmente, queremos pedirte Jesús Que renueves en nosotros el don de la esperanza Que nuestra fe se fortalezca y nuestra confianza en ti sea inquebrantable Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestro propósito de vivir como hijos tuyos Siendo luz y sal en este mundo Y proclamando con nuestras vidas la verdad de tu amor Que esta semana sea para nosotros un tiempo de bendiciones Aprendizajes y frutos Y que podamos terminarla con un corazón agradecido Por todo lo que has hecho en nosotros Y a través de nosotros Amén Señor, Dios eterno poderoso Dios nuestro misericordioso y omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Oh Dios, principio y fin de todas las cosas Soberano de los siglos Que sólo tú eres grande Por la intercesión Y con la ayuda de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel Nosotros, tus hijos Humildemente te rogamos Que nos libres eficazmente De todo mal y adversidad De todo enemigo y mala persona Revístenos con tu armadura Envíanos tu luz Llénanos de bendiciones Y danos tu protección Para poder gozar siempre de tu paz Yo Menciona nombre y apellido Pido tu auxilio y socorro Cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos Purifica mi mente Corazón, cuerpo, alma y espíritu Y no permitas Que nada perjudicial Penetre en mí Señor Dios uno y trino Junto con María Santísima Reinen sobre mí y los míos Hoy y para toda la eternidad Y no permitas Que nada ni nadie Pueda causarnos mal Señor A ti clamo Creo en ti En tu poder Y en tu gloria Creo en tu palabra Que es la única Que puede iluminarme Pido perdón Por todos mis pecados Y faltas Y en el nombre de Jesús Y por el poder de su sangre preciosa Te ruego Seas magnánimo conmigo Te pido Disipes todo lo que me atormenta Y lastima Aleja de mi vida Y hogar Todas las sombras Tenebrosas Sálvame de todo mal Que venga contra mí Y rompe en pedazos Las cadenas Que me aprisionan Para que pueda cumplir Tu santa y bendita voluntad Sin impedimentos físicos Ni espirituales Amén San Miguel Entre los arcángeles del cielo Tú eres uno de los más poderosos Y es esta la razón principal Por la que hoy Acudo a ti Para que intercedas por mí Ante Dios Todopoderoso Para ello te ofrezco En este Y todos los días Mi más grande devoción Y mi alma Para que la cubras Con tu bendita protección Queridísimo arcángel San Miguel Tú que tienes el poder Y la voluntad De ayudar a las personas Que te necesitan Y escuchar Todos los problemas Que nos agobien Te pido Que en esta ocasión Escuches mi oración Me ayudes a resolver Todos los problemas Que se me presentan Día con día Y me brindes tu apoyo Y tu protección San Miguel Arcángel Tú que siempre has luchado En favor de Dios Te pido de corazón Que me defiendas De este mal Que a diario Se me presenta Te ruego No permitas nunca Que me hagan daño Asimismo Libérame de pensamientos Que me conduzcan al pecado Y protégeme De todas las personas Que se acercan a mí Con envidias Y malas intenciones Mi Arcángel San Miguel Mi Príncipe Celestial Te pido Que me concedas Tu gracia Y el poder Que tienes De protección Y alejes de mí Todas las personas Malintencionadas Que solo buscan Mi perdición No te pido mucho Solo te pido Que me ayudes Con esta petición especial Que tanto necesito Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén